No, ya está como jurado de reality, lo vimos acá, oye, hasta abuelo él, ¿no? Abuelito doble, abuelito, ya van dos, pero muy joven, ¿no? Lo que pasa es que empecé muy joven con Wilfredo, a los 19 años, y tengo 30 años. Omar cumplió años, Omar cumplió, yo cumplí años antes de eso. Edith. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando yo... Son tantas cosas que tengo que decir, pero no me alcanza el tiempo. Lo voy a resumir. Lo voy a resumir. Lo voy a resumir, mira. Cuando yo cantaba, yo nunca pensé cantar merengue. Lo de merengue fue por accidente. Yo era cantante romántico, cantante baladista, cantante de rancheras. Entonces crecí cantando y escuchando los éxitos de Nino Bravo, Carolina, América, Libre, Un Beso y Una Flor. Que voy a estar allá el día 21, 22 y 23 de promoción, voy a estar cantando. Así que bueno, nos vemos la gente de Barranquilla y Cartagena, vamos a estar por allá para esa fecha. Ah, qué chévere, oígame. Usted se la tiene montada maduro en un video, ¿no? Ah, sí, sí. Le pregunta, bueno, ¿y usted por qué es chavista? Y usted le dice, venga, primero canto y después le respondo, porque yo no quiero hablar de política. Sí, es que bueno, yo no soy político, yo soy artista. Claro. Yo no hablo de música, yo no hablo de política. Ah, qué bacana. Pero no habla tampoco cuando está asustado. Acá extra micrófono nos estaban contando que ayer pasaron un susto llegando a la ciudad. No, 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 ayer, 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 mira, yo no puedo decir la palabra, pero ayer estaba muy asustado. Ajá. Y la tenía en la boca. Ajá. Ajá, porque tuve 45 minutos dando vuelta en el avión para llegar a Bogotá. Pero con tormenta, ¿no? Con tormenta. Y entonces sonaba, sonaba el agua, el agua sonaba como si fuera piedra. Como hielo. No, 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 no. Y rodeado de montañas, sin ver nada. Exacto, y rodeado de montañas. Si hay un lugar de que yo no tengo miedo a aterrizar en... No diga que pasto. Con lluvia, no, bueno, pasto, pero en Bogotá no me gusta aterrizar lloviendo ni con turbulencia. Sí. Porque hay muchas montañas alrededor y... A mí también me da miedo aterrizar con lluvia en Medellín. Medellín igual también, Medellín. Sí. Medellín es igual, parecido. Y Quinto. Quinto. Tienes que aterrizar entre dos montañas, una aquí, una de la izquierda y una de la derecha. Acá. Que el avión tiene que ir medio del lado. En Colombia, pasto y popayán. Y también Cúcuta. Perdón, son como las ciudades de Pasta y Cúcuta, como donde da más susto. Sí. Nada más hay unas corrientes de aire como que tratan de aladar el avión. Pero en Pasto, por lo menos, no hay... No te dicen aviones grandes. Son... Son... Porque la pista es muy pequeña, muy... No, no, no hay. Pero sí, bueno. ¡Mangel, yo no! ¡Mangel, yo no! ¡Qué barbaridad! ¡Gilberto! ¡Gilberto, Gilberto! Clementina. ¡Gilberto, Gilberto! Además... ¡No, pero no! ¡Gilberto, Gilberto! Bueno, si aterrizamos una vez en un DC-10 en Venezuela, en Maiketía, pero aterrizamos de verdad con un solo motor, bueno, fue complicado de verdad, porque había mucho viento ahí en Maiketía, en aeropuerto, y ahí el capitán tuvo que jugárselo de verdad. Oye, ¿y por qué no cantan acapella la canción aquí? Que te vaya bien, pero suavecito, yo sé que a esta hora no es bueno poner la garganta a funcionar, pero acapella el pedacito de la canción, Omar Enrique. Como si estuviera ahí debajo de las cuidadas. ¿Por qué tú me haces esto? ¿Tú no crees que yo soy Eddie Herrera y Rui Pérez? No, no, míralo. No, no, vamos a cantarla, vamos a cantarla. Omar no duerme, señor. Omar duerme como cuatro horas, dije. Cuatro horas, sí. Yo le digo, Omar, tienes que dormir más, y dice, eh, yo no puedo. Se acuesta a las dos de la mañana y se levanta a las seis, no duerme. Bueno, estamos, a esta hora es difícil, pero dale. No, pero voy a hacer, voy a hacer lo posible, ¿no? Suavecito, suavecito. Esto no ves lo que vas a escuchar en el trombo. Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía, si no nos comprendimos, que cada uno busque su destino. Bien. Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía, que te vaya bien, que te vaya bien, toda la vida. Salimos, ¿no? Salimos, salimos. Pero quiero que sepan que el 95% de los cantantes de esta hora no cantan. No cantan, no cantan, no cantan. 95% de los únicos locos que hacemos eso en la mañana son muy guerreros. Cuando yo grabé la canción Carolina, yo la grabé en el tono original, en la mayor, la canción de Aula, allá arriba, en Carambao. Y cada vez que me tocaba entrevista a esta hora, a estos horarios, que me decían, el tema pegado, pegado. Y una vez, yo recuerdo, que me tocó hacer una entrevista en puro invierno, noviembre, diciembre, en Nueva York, en una estación allá. Y el señor, el amigo dijo, 1994, no sé si no fue. Cártanos un poquito de Carolina. El tema a mil, número uno y una locura. Y yo no puedo decirle que no. Claro, pero, llegamos el dos días antes, y a mí me parece que hace frío, se lo metió por aquí, y me salió por aquí. Y mi voz estaba mal. Y le dije, y tuve que decirlo. Mira, yo la bola tengo complicada, pero cántanos un poquito. Y yo tuve que buscarle donde no tenía, y arrancar a cantar la canción. Fui habilidoso porque le bajé como dos tonos a la canción. Y así canté. Pero es muy difícil la mañana cantar. No, sí, es muy complicado, muy complicado. Esta es la canción, ¿no? Óyala, óyala. ¡Óyala! Hola, sí, señores. Para mí es un honor estar con uno de los dioses del merengue y con Omar Enrique, que además se pega a Eddie Herrera para hacer el nuevo éxito que están haciendo. ¿Cómo les va, muchachos? Pues muy bien, Omar. Muy bien, contento de estar aquí. Hace poquito estuve aquí. Sí, no, tú viniste acá. ¿Cómo lo trataron la última vez? Me trataron muy bien y le dieron durísimas entrevistas por las redes sociales. De verdad que estuvo como dos meses saliendo por el Twitter y por todas partes. Y le vamos a seguir dando para que obviamente tú sigas cogiendo vuelo y todo, porque el merengue tiene que volver a renacer, ¿o no? Así es. Bueno, Eddie, usted con toda esa experiencia, estar con este muchacho. Sí, maravilloso. Bueno, primero que todo, saludo a toda mi gente de Colombia, como siempre. Uno de los países que más cariño nos ha brindado en todo este largo tiempo. Y esta canción, Que te vaya bien, junto a mi querido Omar Enrique, ya la gente sabe, ha estado número uno en varias ocasiones a nivel nacional. Y es una mancuerna maravillosa, una unión lindísima. O sea, hace muchos años que nos conocemos y llegamos a este acuerdo maravilloso, lleno de calidez, de afecto. Y ha sido fructífero el trabajo y el positivismo de esta canción. Bueno, Omar es un gran amigo, un tipo súper bacano y también lleno de talento. Bueno, Omar, ¿qué se siente trabajar con Eddie y con la canción que va volando? Bueno, excelente. Tenemos muchos años conociéndonos. Hace más de 15 años. Hace más de 15 años. A pesar de que, gracias a Dios, me veo chamo todavía, porque tengo 20 años cantando. Pero, de verdad, mira, trabajar con Eddie es maravilloso. Hemos hecho una amistad mucho más fuerte, mucho más sólida. Hemos viajado juntos. Hemos tenido experiencias juntos a raíz de la grabación de estas canciones espectaculares. Y, bueno, estamos aquí en Colombia, que es uno de los últimos países que vamos a visitar de promoción. Y, de verdad, que, bueno, felices y complacidos por todo lo que se ha logrado con la canción que te vaya bien. Bueno, Eddie, usted que, lo que le decía, usted es un referente del merengue brutal, todo lo que ha hecho. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque, obviamente, hay otros géneros que el pop, que la electrónica, que el reggaetón, para que el merengue no se muera. ¿Qué hay que hacer? Cosas como las que estamos haciendo nosotros, Omar y yo. Yo que he sido uno de los, el caso mío, el caso de Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, que, fuere cual fuere, la posición y la cantidad de promoción que tiene Wilfrido, viviendo desde Bogotá hace como siete años, también ha estado prácticamente semiactivo, activo en muchas ocasiones. Yo también, o sea, nosotros venimos a Colombia una vez al mes, todos los meses, y yo grabo dos canciones al año. Se pegue o no se pegue la canción, eso es estar activo. Entonces, mientras Dios nos dé la dicha, la fortuna de tener físicamente salud en la voz y en la mente, a mí, a Omar, en lo que concierne en estos últimos tiempos, o sea, el merengue va a estar activo y vivo en todos los rincones de Colombia y Latinoamérica. Ay, ojalá y del mundo, ¿no? Porque también llegan a Europa y todo el cuento. Y es normal, es normal, volviendo al tema, es normal que surjan artistas nuevos, que surjan opciones nuevas de música y fusiones, de ritmos, no nuevos, porque nada de eso es nuevo. Simplemente han sido fusiones, han sido propuestas nuevas y generaciones, que es normal que pase. Si nos ponemos a ver, ¿te acuerdas? Hace 20 años, 25 años, José José, el Pulpa, Cabrón Sesto, Rafael, que eran los más pegados de esa línea de baladas y boleros. Hoy día, ¿quiénes son? Alejandro Fernández, así. Ricky Martin. Exactamente, es normal, son ciclos de la vida, son ciclos de la música y Omar y yo estaremos atentos y pendientes, Omar por su lado también, yo también por el mío, de manera independiente de darle todo a la gente. Bueno, qué bien. Y para ir finalizando, ¿te sientes emocionado de lo del Tropiconcierto? La gente ya está viendo boletas desde ya. Estoy feliz, de verdad que me encanta poder participar en este gran concierto el domingo 11 de diciembre, de verdad que vengo con mi banda, vengo con un show espectacular y bueno, estoy seguro que voy a disfrutar porque sé que el Tropiconcierto va a estar completa y absolutamente lleno, sé que son 40, 50, 60 mil personas que van para cada concierto que hace Tropicana, de verdad, feliz por este apoyo que me están brindando y bueno, voy a dar todo de mí ese día en este gran show que vamos a hacer aquí en Bogotá. Excelente, regálame en sus redes sociales para que lo sigan, Omar, ¿cómo es? Mira, la mía es arroba Omar Enrique BZLA, Venezuela, arroba Omar Enrique BZLA, para el Twitter y para el Instagram. Y Eddy. Meo Eddy, rayabajo Herrera, muy fácil, E, doble D, Y, rayabajo Herrera, él me puede encontrar en Twitter y también en... Escucho Tropicana, al igual que Omar Enrique, la más bacana. Tu vida, yo sé que haré con la mía, si no nos comprendimos, que cada uno busque su destino. Lo dejamos ahí porque estamos levantados. Ja, ja, ja.